¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor, asiento de la pista! ¡La niñita! ¡Dana Nicoles Quinoza Romane! ¡Dana, les da las palmas que se sienten por favor! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Saltame la música, Junior! ¡Saltame la música! ¡En la otra, en la otra! ¡Ya ganó! 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 ¡Quiero que te vayas! Solo un minutito nada más, por favor ¡No sean malos! Así nos han pasado Nosotros no queremos hablar juntos Solo un minuto, un minuto nada más, por favor ¡Tenga paciencia! ¡No se emocionen! ¡Ya va a bailar! Tranquilos nomás ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Y tras tanto podemos decir salud! ¿Dónde están los amigos de bachilleros de esta noche? Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Nos han mis amigos de los picos Guaynarizos! ¡Caramba! ¡Nos han los locos de saludos! Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde están mis amigos de Salay 100%? ahí arriba. Bien. Segundo piso, solo de silencio por silencio. Ahora sí, yo quiero saber dónde están mis amigos de mi viejo San Simón. Los dos juntos de esa noche, no venidos. Yo quiero saber, ahí al fondo, dónde están mis amigos de mi viejo San Simón. Poquitos, pero locos. ¿Sí o no? Bienvenidos, ¿qué tal San Luis, chicos? 3, 2, 1, DJ, cortamela, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Se viene, se viene, se viene. 3, 2, 1, hace su presentación. . ¡Suscríbete! 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 Chiquito, Chiquito, Chiquito. Chiquito, Chiquito.